Ponga atención a esta forma de clasificar los programas de televisión. La letra F identificará los programas de tipo familiar. La letra R aparecerá cuando el programa sea de responsabilidad compartida. Y la letra A indicará que el programa es exclusivamente para adultos. Respetemos esta forma de ver televisión. Fue un mensaje de Canal 13 y Anatel, Asociación Nacional de Televisión. Esta es Universidad Católica de Chile Televisión. El presidente Frey destacó los logros económicos del país en su saludo de fin de año. Mencionó como hecho sombrío el fallo de Laguna del Desierto. En grave estado se encuentra un taxista que fue herido a bala en un confuso incidente con carabineros. Un nuevo accidente carretero se registró esta noche en la novena región. Hubo dos muertos. Universidad Católica de Chile Televisión. Con el auspicio de Pisco Capel presenta... TELENOCHE Aquí están los cielos más claros del universo. Aquí el agua brota pura entre las montañas áridas. Aquí los frutos de la tierra luchan por crecer nobles y generosos. Aquí, en el Valle de Elqui, hombres y mujeres hacen un milagro cada día. Que en 1995, el milagro de este sol llegue a cada rincón de la tierra. Capel, el auténtico pisco del Valle de Elqui. Buenas noches. En un confuso incidente, un carabinero valió a taxista que llevaba un brazo de goma colgado del portamaletas. Lo que vio en realidad fue este taxi que llevaba colgando una mano de goma de las que se usan para hacer bromas. Una pareja de carabineros detuvo el vehículo y entonces se produjo la confusa situación que terminó con un disparo en el rostro del taxista. En definitiva, hay una actitud de parte del carabinero en el sentido de resguardar su integridad por cuanto el conductor habría hecho un gesto de peligro inminente. Yo se la guardó así del volante y me disparó en la cara. Carlos Daniel Ortiz Cordoy, de 28 años, debió ser trasladado a la posta 3. Según se informó, tiene antecedentes por porte ilegal de armas y una orden de aprehensión pendiente por asalto. Sus familiares manifestaron además que es casado y tiene cuatro hijos. Esta tarde, Ortiz debió ser trasladado a la posta central, que dispone de mayores recursos en neurocirugía. En cuanto al vehículo que conducía con dos ancianos como pasajeros a bordo, trascendió que es propiedad de Karineit El Villar, quien cumplió condena por delito terrorista al aparecer involucrada en calidad de bolsera en el secuestro del comandante de ejército, Carlos Carreño. Polista del Real Madrid, Iván Zamorano. Demostrando su alegría por haber pasado las fiestas de Navidad con sus seres queridos, El destacado jugador nacional señaló al momento de partir que tiene la intención de mantener su buen desempeño, al igual que en la primera parte del torneo español. Espero seguir en la misma línea, seguir marcando goles, tratar de ir buscando el tono futbolístico. ¿Quedó algo conversado con respecto a la selección chilena? No, absolutamente nada. No tuve tiempo ni tampoco, digamos, se me dio la ocasión para conversar, pero seguramente en el transcurso de los próximos meses tendré un contacto con Javier Ascargorta en España. Finalmente, refiriéndose al próximo partido del Real frente al Barcelona, señaló que sus rivales no pasan por un buen momento, y será la oportunidad para que el Real aumente su ventaja en la tabla con respecto a sus tradicionales rivales. Como el punto sombrío de 1994, calificó el presidente Frey al fallo sobre Laguna del Desierto. El jefe de Estado dirigió al país su mensaje de fin de año. Frey agregó que pese a considerar injusto el dictamen, Chile lo acató por la tradición de respeto al derecho internacional. Como puntos importantes del año que termina, el presidente recordó el ingreso de Chile al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC, y la invitación a participar en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLC. Asimismo, Frey señaló como logros de su gobierno el crecimiento superior al 4% y el aumento de la reserva de divisas. Igualmente, se mostró muy satisfecho por la baja de la inflación, que este año bordeará el 9%. Chile se presentará en las próximas horas. El extremo norte del país presentará cielos nublados durante la mañana, pero por la tarde las condiciones mejorarán y habrá cielos despejados. El centro norte también tendrá un día soleado, sin embargo, en el litoral y el valle central se presentarán nubes bajas. Las condiciones de buen tiempo se mantendrán hasta Chillán. De la octava región al sur, lloverá en forma intermitente a partir de esta noche, predominando los cielos nublados. De la misma manera, chubascos afectarán en el extremo sur del país y las temperaturas se mantendrán bajas. La isla de Pascua presentará cielos nublados. El territorio antártico estará nublado. Santiago amanecerá despejado con extremas probables de 13 y 30 grados, esperándose que durante el primer día del nuevo año, los cielos presenten nubosidad alta. Con un gran festival pirotécnico, el sector suroriente de Santiago despidió el año 1994. Cuando cayó la noche, una parte del cielo capitalino se pintó de colores durante 20 minutos gracias a la magia de los fuegos artificiales. Nuevamente, el centro comercial Plaza de Escucio brindó la oportunidad de disfrutar un momento de esparcimiento a miles de habitantes de la comuna de la Florida y sus alrededores. Los niños fueron los más entusiastas. Con sus ojos clavados en el firmamento, le dijeron adiós al 94. Y aquí terminan las noticias entre noches. Gracias por su sintonía. Y todo el departamento de prensa de Canal 13 les desea a usted y sus seres queridos que tengan un feliz año 1995. Buenas noches. Aquí están los cielos más claros del universo. Aquí, el agua brota pura entre las montañas áridas. Aquí los frutos de la tierra luchan por crecer nobles y generosos. Aquí, en el Valle de Elqui, hombres y mujeres hacen un milagro cada día. Que en 1995, el milagro de este sol llegue a cada rincón de la tierra. Capel, el auténtico pisco del Valle de Elqui. Universidad Católica de Chile Televisión. Con el auspicio de... Visco Capel. Presentó... Telenuche. Es verano en Canal 13. Y ahora, la noche es mucho más entretenida junto a nuestra programación. Este verano, prográmenlo en familia con toda la acción, el humor y la diversión de una programación especialmente dedicada a usted. Para un verano realmente espectacular, Canal 13, su mejor compañía.